Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido reconocer en algunos ejemplos de mujeres que viven en los pueblos, qué se puede hacer en las peores circunstancias, cómo se puede arrimar el hombro, cómo puedes dar lo mejor de ti para que las cosas vayan bien, aunque sea un momento muy duro. Miles de mujeres en Castilla-La Mancha demostraron que en los momentos más difíciles allí estaban ellas y muchas de ellas estaban viviendo y están viviendo en los pueblos, mujeres muchas veces invisibles, que queremos que hoy sean visibles. Mujeres a través de protección civil, llevando alimentos o medicamentos, a través de GACAM desinfectando residencias o haciendo mascarillas con sus propias manos, nos demostraron que Castilla-La Mancha sabe ponerse en pie cuando vienen mal dadas. Así que gracias, gracias y desde luego feliz Día Internacional de las Mujeres Rurales.